Hablaremos hoy de armas, una especie de catálogo de armas a través de la historia, ¿no? Tengo un informe aquí bastante extenso sobre las armas que han utilizado los hombres durante muchos años. Si utilizáramos un orden cronológico, por ahí habría que empezar por cuchillos y lanzas de puntas filosas, construidas, qué sé yo, cuánto, pero empecemos, por ejemplo, hace 20.000 años, se calcula... ¿Cuánto va a durar el programa, calculo eso? No, pero vamos a ir a velocidad de ignorante. Es más rápida que la luz. Claro, sí, sí, la ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar. La ignorancia pasa sobre los accidentes del terreno, que son las nociones, pero... Por ahí para comprarme de alumna. Al grámbelo, ya, jamás hay algo que le llame la atención. Entonces llega rápidamente a cualquier parte, especialmente a las conclusiones. Este no es mal programa a veces. Bueno, entonces, en esa fecha, el autor de este informe, ubica la invención del arco y la flecha, que vendrían a servir para almacenar energía lentamente y liberarla de pronto. Esto hace posible el ataque a mayor distancia, que por ejemplo la lanza, o que el cuchillo, o el palo, si me permite la expresión. Y fue un arma, el arco y la flecha, un arma de máxima importancia, por lo menos, hasta el siglo XV. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien, que creo que es la canción de Roland. Pero, bien. En un principio los metales no se utilizaban para hacer armas, porque eran blandos. Así que todos los metales que se conocían, que se podían aislar o preparar, eran blandos. Salvo el oro y la plata, que hubieran podido servir, pero siempre fueron escasanes, ¿no? El cobre era medio blandengue, hasta que por allí, en el año 3600 a.C., ¿será la cronología? Son nada, porque ya hablaremos algún día de esto. Bueno, por ahí se empieza a fabricar bronce, y el bronce se las aguanta. Se empiezan a fabricar lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, por ejemplo, los héroes de Homero, usaban bronce, ¿no? En otro orden de cosas, podríamos hablar, aunque sea un poquito, del transporte en la guerra, ¿no? En la guerra de Troya nadie monta caballo. Todo lo que vemos, no son en las películas, y no, ¿dónde lo vemos? En los vasos, en los vasos, que son la alfarería, los vasos pintados, nos transmiten una información valiosísima. Incluso los mitos se sacan de los vasos, algún día lo diremos. Pero el caso es que nunca hay un tipo montado a caballo. ¿Qué hay? Entonces, carros. Todo lo que vemos son carros de guerra. Esto empezó primero en Sumer, como casi todo. Allí usaban unos carros atados a bueyes. Pero el buey, si bien es fuerte, es un animal pesadazo y sobón. Entonces pensaron en el burro, como tanta gente que lo conozco. Pero el burro es más débil y no tiene tanta fuerza. Bueno, entonces me dirán, los carros no servían de gran cosa. Solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que el jefe militar no tuviera que andar a gambardela. Pero allá por el 2000 a.C., unos nómades que habitaban en unas regiones de lo que hoy es el Irán, domesticaron el caballo. Dicen que llevó mucho tiempo aprender a domesticar los caballos, como 200 años. Inventaron también la manera de atarlo al carro, porque el método que se utiliza para atar a los bueyes no les sirve a los caballos, porque les aprieta la tráquea y no los deja correr. También se tomaron como 200 años en atar un caballo a un carro. Lapsos durante el cual habrán muerto, me imagino yo, muchísimos caballos, incluso muchas personas que se ocupaban de tratar de engancharlos. Entonces inventó la rueda con rayos, en vez de la rueda maciza. Y esto hizo más liviano el carro. Si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar muy rápido, incluso más rápido de lo que puede ir un caballo montado por un jinete. Hay carros que van más rápido, por razones entre las cuales figura que el carro se desliza y el jinete lo tiene que detener. Como sabe cualquiera que haya tratado de correr empujando un carro o llevando a su cuñado, o cargando babucha a Ireneo Leguizamo. Bien. Y allí aparecieron los carros de guerra. ¿Y tipos montados caballos? No había todavía. Algunos, a lo mejor los hititas, empezaron a montar los caballos, pero así y todo, la caballería nunca tuvo gran importancia. El jinete montado nunca tuvo gran importancia. Siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería. Hasta que en la India ocurrió algo. A un tipo se le ocurrió inventar una especie de cuerda que colgando de la montura, de la silla, permitía enganchar los dedos. En la China, como hacía más frío, y los niatos iban calzados, calzados con zapatos, fue necesario ensanchar esa soguita para que cubriera un pie calzado. Y ahí nació el estribo. Y el estribo es lo que le da sentido a la caballería. Porque antes de la invención del estribo, nadie a caballo podía lanciar a un enemigo, porque se caía. O sea, si vos montado a caballo y sin estribo querés meterle un lanzazo a otro, te caés. Te vas con la lanza. Te vas con la lanza y no tenés cómo afirmarte para hacer fuerza. El estribo cambia todo el asunto. Y los jinetes de a caballo empiezan a ser temibles. Hágase la siguiente experiencia, porque hay gente que no lo ha creído. Tómese un caballo. Sí. Cualquiera. En ayuno. Diríjase al patio de su casa. En ausencia de caballo, usted puede decirle a su marido, señora, que se ponga en cuatro patas. Lo monta, pero sin estribo. Y con una lanza o con una escoba trata de ensartar a su cuñado. Verá que usted se cae. Ahora con estribos es otra cosa. Sigamos con las armas. Hay una invención que es importantísima, además de... Bueno, que aparece el hierro y cambia el equilibrio del mundo. Aparecen pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpeme la palabra, que derrotan a los miseños. Saludamos a Jorge Dorio. Derrotan a los miseños gracias a sus espadas de hierro, que son mucho más resistentes que la de bronce. Posteriormente aparece el acero, pero bueno, es otra cosa. Los siracusanos inventaron otra cosa que requiere mucho ingenio, que es la catapulta. En principio era... Lo hacían como... Tiraban hacia atrás un árbol que tenía cierta flexibilidad. Le ponían un proyectil en la punta y después lo soltaban de golpe y el proyectil salía como escupido de músico. Pero bueno, se precisaban como 60 hombres para accionar una catapulta. La cargaban con piedras pesadas y la soltaban. Cada vez que la soltaban casi siempre sigo algún soldado que no había largado a tiempo. Después se perfeccionó y se convirtió en catapulta, la catapulta que todos conocemos. Pero también seguía teniendo el inconveniente de que se tardaba mucho en armarla, a punto tal que los enemigos te veían que estabas armando la catapulta, se iba, se mudaban directamente, mudaban a otras regiones. Además una vez que le apuntás y tirás, ya tuvieron tiempo. Ya no hay nadie, claro. Marco Polo cuenta en su libro del millón que en la corte de Hublaihan, donde tantas cosas había, no conocían la catapulta. Y que fue Marco Polo el que le enseñó a los chinos a fabricarlas y gracias a eso el Hublaihan ganó no pocas guerras. Vamos un rato a Grecia. Y no sólo para hablar de armas, sino también de estrategia. Los griegos desarrollaron la falange, que eran 48 hileras de guerreros. Y los romanos, otra formación que es la legión, que es más rápida. Pero la legión necesitaba, para imponer su rapidez, trasladarse a un terreno sin accidentes. Por eso los romanos, por eso no, en realidad. Lo que debería decir aquí es trasladarse por un camino sin accidentes. Por eso los romanos construyeron caminos. Roma construyó 80.000 kilómetros de carreteras, muchísimo. Que no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos. Pero rápidamente llegaban, en caso necesario, las legiones romanas a las fronteras. Donde no andaban muy bien los romanos eran el mar. Ya saben que durante el tiempo de la República, Cartago dominaba los mares. Aunque Roma se las ingenió para sojuzgar a sus enemigos de Cartago. Pero en otro orden de cosas, un tipo, allá por el año 700, inventó la herradura metálica. Esto mejoró mucho el andar de los caballos. Y en el año 1050, hay un invento tan formidable que hasta en un caso se intentó prohibirlo. Es la ballesta. Es un arco mucho más elaborado, que se tensa mediante un dispositivo mecánico, y que puede disparar una flecha, un dardo a 300 metros. Era tan mortífera, que en 1139 un concilio trató de proscribir su uso, salvo cuando se le utilizara en contra de un no cristiano. De cualquier modo, el intento de prohibición no prosperó, porque llegado el caso de un complito, ¿quién te asegura que van a respetar la prohibición? Está prohibido, pero si no agarro la ballesta, perdemos. Y al final llega la pólvora. En Europa, Bacon escribió por primera vez sobre la pólvora, que los chinos ya habían inventado mil años antes. La habían inventado, pero no la usaban para la guerra. Solo pacuete, para fuegos artificiales. El Hulai Khan, para homenajear a Marco Polo, ordenó a sus cortesanos que se tiraran ahí unos cuantos cuetes, lo cual causó una honda impresión en Marco Polo. Le dijo, pero a ver, dice, vamos a mostrar, este visitante, estos visitantes, los ilustres amigos Polo, vamos a tirar unos cuetes para que vean de qué somos capaces los chinos. ¡Po, po, po, po! Marco Polo, imagínense, ese momento. ¿Cuál es la música? Claro, se asustó, imagínate, nunca había oído el estrépito de un cuete. Pero, en la época de Bacon, apareció la pólvora en Europa. Los ingleses también por esa época habían desarrollado un arco que era mejor que la ballesta, y además necesitaban menos tiempo para recargar. Pero, en realidad, lo que hicieron los europeos con la pólvora fue tener la idea de meterla en un tubo de metal y aprovechar la fuerza expansiva para lanzar una bola, que desde luego salía mucho más, con mucho más energía que la piedra de una catapulta. Y este inventó, bueno, claro, el cañón. Se empezó a utilizar alrededor de 1340, pero hay muchísimas discusiones al respecto. Parece que los primeros cañones lo único que hacían era ruido, porque le apuntaban al cura y le pegaban al campanario. Pero las crónicas hablan de del terror que causaba el ruido y no hablan de las balas. Hay un antecedente de estos cañones, que era algo que habían inventado los bizantinos, que era una especie de fuego que tenía poder incendiario, como suele ocurrir con el fuego. lo llamaban en el fuego griego. Era una especie de nafta, una mezcla que ardía fácilmente, y lo expelían mediante tubos, y los usaban particularmente contra los barcos de madera que tenían los árabes. Eso posiblemente haya demorado la caída de Constantinopla por más de 700 años, porque los árabes estuvieron varias veces a punto de conquistar Constantinopla, y sin embargo, la visión horrible del agua que ardía forzaba a la flota árabe a retirarse, y Constantinopla se salvaba. Pero bueno, al final... Bueno, después de la pólvora y del cañón, ya se trató de empezar a perfeccionar el funcionamiento de los cañones, ¿no? En el siglo XV los españoles inventaron el arcabuz, que era una especie de cañón portátil, pero era tan pesado y difícil de cargar que los arcabuceros precisaban otro cuerpo, que era el de los alabarderos, que tenían como misión protegerlos mientras cargaban el arcabuz. Después se mejoró. Hubo un arcabuz mejorado que dio por resultado el mosquete. Se llama así porque la bala, al pasar junto al oído, zumba como una mosca. La bala de mosquete era muy penetrante, atravesaba las armaduras y significó la carta de defunción de las armaduras. No se fabricaron más armaduras porque para qué si te pegaban un tiro con un mosquete y te la agujereaban. El mosquetero también, sin embargo, necesitaba ayudante porque se tardaba mucho en cargar el mosquete. Los fusiles se cargaban por la boca. Recién en 1840 un alemán perfeccionó un dispositivo que permitía a la bala deslizarse desde la parte posterior del cañón. El invento fue el percutor. Y después ya la cosa más actual, la nitroglicerina, un químico llamado Schombahn, un alemán, un día de 1845 volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y lo limpió con el delantal de la mujer. Después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara y explotó el delantal. Que a uno le explote el delantal de la mujer es una de las peores cosas que le puede ocurrir. Sí, salvo que lo tenga puesto. Claro. Y bueno, el tipo descubrió la nitrocelulosa en realidad y después otro químico italiano Sobrero perfeccionó esto y vino la nitroglicerina que se utiliza mucho particularmente en el cine para resolver escenas muy trabadas cuando hay muchos conflictos y muchos personajes y el director no sabe cómo resolverlo aparece la nitroglicerina. Con anterioridad Sobrero ya era necesaria la presencia de sujetos como Shakespeare, etc. Vivo en el teatro, ¿no? Después también aparecen las ametralladoras, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el premio Nobel de literatura. No se sabe por cuál de las dos cosas se sintió más culpable Alfred Nobel al morir. Después la ametralladora, la carcajada del diablo, ¿no? En 1898 el submarino, me refiero al barco que navega bajo el agua, no a la leche con una barra de chocolate. No, sí, sí, claro, no. ¿Cómo se llamaba antes la leche con la barra de chocolate? No había. No se les había ocurrido. Se les ocurrió cuando inventaron el submarino. Alguien vio un submarino y dijeron qué interesante sería sumergir una barra de chocolate en el agua. Y así todo. Y así todo. Veo una cosa... Un cañoncito de dulce de leche. La otra, por ejemplo, un hombre ve una colondrina a volar y al día siguiente inventa el jumbo. Y al revés, un hombre ve un submarino y al día siguiente inventa la leche con chocolate. Bueno, y así termina. Desde los inventos de armas modernas no conviene hablar mucho. Este es el informe que tenemos. Hemos consultado al discotecario y lo dijo que él en la casa tenía un matagato y que todas las noches salía a tirar. ¿Pero qué tiene que ver? Si no estamos hablando de las gallinas de los gallineros vecinos y para venganza, pequeñas venganzas personales. Pero estamos hablando de historia de las armas. Bueno, pero el discotecario siempre quiere tener la última palabra. Y como no tenía ningún disco de armas y me dijo esta es una arma que también se utiliza. ¿Cuál? La toalla mojada. Ah. La toalla mojada se llama esta milonga que va a cantar Don Edmundo Rivero y que fue compuesta seguramente para ¿Para qué? Para honrar a Alfred Nobel. Claro. Adelante.